Cambiamos de tema, Sebastián. Sí, Tano, vamos a hablar de una causa judicial que se investigó por mala praxis, bien digo que está a punto de terminar, y con buenas noticias para el médico que estuvo acusado en este caso. Ayer hablábamos un poco, ¿no? Qué difíciles son de probar los hechos de mala praxis, hemos tenido casos emblemáticos como el de Guadalupe Codes, por ejemplo, y en este caso partió de una denuncia por una intervención que se hizo en el hospital italiano el 29 de noviembre de 2022, una mujer que hoy tiene 39 años tenía programada una cesárea para que naciera su bebé, y cuando sale del quirófano se encuentra no solamente con el nacimiento del bebé, sino también con que le habían hecho una ligadura de trompas, según ella, en su relato, sin su consentimiento, es decir, le habían dejado estéril, lo que para la justicia son lesiones gravísimas, porque es producirle a la persona una lesión o una afectación permanente para el resto de su vida. Se inició una investigación penal a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios, que es la que investiga este tipo de delitos y hechos de mala praxis, calificada justamente como lesiones gravísimas culposas. Meses después, se presenta por motus propio en la Fiscalía el propio médico, este médico de 45 años, el obstetra, a quien se le tomó una declaración informativa en su momento, ¿qué es una declaración informativa? Un paso intermedio entre ser testigo y acusado en la causa, quedás ahí, como en el limbo. Bueno, lo cierto es que durante todos estos meses la investigación fue avanzando, se solicitó la declaración de varios médicos, muchos de ellos que estaban adentro de la sala de cirugía ese día, también se solicitó informes médicos al Hospital Italiano, y que es lo que se constató, según la propia Fiscalía, incluso, que la mujer se había dado su consentimiento. De hecho, hay un documento donde ella firmó el consentimiento para que le hicieran la ligadura de trompas, así que ya el propio fiscal de la causa solicitó el sobreseguimiento del médico, esto tiene que ser avalado por una jueza, una audiencia que se iba a realizar el lunes, pero finalmente se terminó suspendiendo, pero bueno, se va a realizar en los próximos días, y de no mediar sorpresas, este médico quedará totalmente sobreseído, y la causa finalmente quedará archivada.